...y contentos de estar aquí compartiendo con ellos este momento del arribo del tren aquí a la capital provincial. Es una iniciativa de un grupo de vecinos de Bariloche que allá por el mes de febrero, marzo de este año, nos habían planteado esta iniciativa de traer chicos, no solamente de San Carlos de Bariloche, sino también de los parajes, de la zona del Bolsón, de toda la región del oeste de la provincia, a conocer la capital provincial en un programa que tiene que ver justamente con los derechos de los niños y con lo que todo ello implica a partir de distintas actividades que sus organizadores han planificado. De manera que, bueno, es un emprendimiento, una iniciativa que nosotros, como dije, acompañamos desde un primer momento y, bueno, hoy estamos felices de poder ver que se está concretando. Un grupo de los niños se alojará en Viedma y el otro en el Cóndor y después se van a ir rotando para conocer todos el mar y conocer distintos aspectos que hacen aquí a la capital de la provincia, a su región, aspectos no solamente que hacen a su naturaleza, sino también a los distintos hitos que tiene Viedma con Patagones como lugares importantes en los procesos de construcción y de gestación de nuestra soberanía en el sur. Así que, bueno, seguramente será también un viaje que sirva para la formación de los chicos en el conocimiento de esta provincia que los río negrinos tenemos, que es tan amplia, que es tan grande y que, bueno, este tipo de iniciativas permite que justamente los chicos puedan conocer la provincia. No hay manera de querer lo que uno no conoce y creo que el punto de partida o uno de los puntos de partida son estos viajes que permiten que los chicos, en este caso de la cordillera, puedan trasladarse hasta el otro extremo de la provincia y conocer lo que Río Negro expresa aquí en su zona marítima, en su zona relacionada a todo el este de la provincia. Así que, bueno, muy contentos. ¿Mañana van a estar en la legislatura? Mañana van a visitar la legislatura a las 9 de la mañana, que es cuando comenzará a sesionar el Parlamento y, bueno, después ahí ya tienen previsto otro tipo de actividades durante todo el día. Así que algunos de los responsables de la organización me decían que vienen con una agenda muy apretada de actividades y fundamentalmente lo que me marcaban era, bueno, el viaje que hicieron, una experiencia única para la mayoría de los chicos, nunca habían viajado en ferrocarril, pasaron por la región sur, ayer a la noche cenaron en Maquinchao, en el ente de la región sur, allí fueron recibidos por el intendente de Marco Pérez y sus colaboradores, donde cenaron. Y, bueno, también me marcaban lo que pudieron apreciar, los cambios del paisaje rionegrino desde donde ellos salieron, a orillas del lago El Guapi, donde está la estación del tren patagónico, y fueron atravesando toda la estepa, la meseta, hasta llegar aquí a la zona ya cercana al mar. Eso, digamos, lo pudieron ir viendo durante todo el recorrido y, bueno, ha impactado seguramente a muchos de ellos porque también pudieron observar la fauna natural que tenemos en la provincia, vieron guanacos, choikes, bueno, lo que el tren permite en ese viaje hermoso que tiene desde Bariloche a Viedma o viceversa, que justamente es una travesía por todo el territorio provincial y uno puede observar justamente en ese viaje la diversidad de paisajes que tenemos, cómo se va transformando el paisaje de un lugar al otro, y también los pueblos que están a orillas de la vía ferroviaria, pueblos de la región sur de la provincia que son tan emblemáticos en la identidad nuestra. Gracias.